A lo largo de los siglos, los grandes pensadores judíos han construido un impresionante edificio místico que conforma la propia mística del judaísmo. En este sentido, la Kábala, surgida hacia finales del siglo XII, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá judía. Precisamente esta noche vamos a hablar de cómo acceder al más alto nivel de la consciencia desde la Kábala y es que la psicología del misticismo judío aboga por un continuo aumento de los estados de consciencia porque considera que este es el objetivo real de la existencia. Y para hablar de todo ello nos acompaña esta noche, una vez más, en Luces en la oscuridad, Mario Javier Sabán, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en antropología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, doctor en psicología por la Universidad Ramón Lluy de Barcelona, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de Kábala, escritor y autor de numerosos libros como por ejemplo La Kábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo van sus viajes, sus conferencias sobre la Kábala, sus clases? Bueno, los viajes y las clases van por ahí y yo voy por otra parte. No para nunca, doctor, no para nunca. Yo estoy por otro lado, me estoy desdoblando ya, estoy intentando desdoblarme. Con este currículum uno debe estar solicitado por todo el mundo, vaya, debe tener una agenda. El tema es si uno está solicitado por uno. Eso es importante, claro. Esto es lo más importante, si uno no está solicitado uno por uno está perdido. Exactamente. Así que no es tan importante cómo lo soliciten, sino cómo se solicita uno. Y a través de la Kábala uno puede encontrar ese equilibrio en uno mismo. Bueno, lo que va a encontrar es muchos desequilibrios. En realidad, en la Kábala no podemos pensar de que hemos llegado a un punto de equilibrio, porque un punto de equilibrio es un punto estático. Y en realidad la vida y la existencia es muy dinámica. Y en ese dinamismo, aquí lo que hay que tratar es aprender de los desequilibrios. Y evolucionar. Ahí está. Entonces, en realidad, claro, cuando alguien viene a una clase de Kábala y me dice que quiere alcanzar el equilibrio, le digo, no ha venido al lugar correcto. Porque justamente lo que vamos a tratar es de desequilibrarlo más de lo que está al pobre sujeto. Abrir puertas que están cerradas, que están bloqueadas, y al abrirse, pues se abren nuevas posibilidades, nuevos interrogantes. En realidad hay como dos tipos de personas. A mí no me gusta categorizar, pero si estamos hablando y tenemos 40 minutos para poder dialogar, tenemos poco tiempo, con lo cual... Pero en las categorías podría haber como dos tipos de personas. Las que abrieron las puertas y enloquecieron porque se pasaron al otro lado y no saben lo que hay. Y las que no abrieron las puertas, pero temen abrirlas, porque si pasan al otro lado también temen lo que hay. Con lo cual lo que nos une a todos es un poco el temor. Los que están del otro lado por no comprender y los que están de este lado por intentar comprender. Es muy confusa la situación humana. Entonces es como que de alguna manera uno tiene que estar preparado a no tener miedo, a cruzar del otro lado y del otro lado tratar de comprender. ¿Qué hace la Kábala? La Kábala intenta abrir la puerta, pero de alguna manera cerrar otras puertas, en cierto modo. Es decir, los niveles conquistados de conciencia son niveles conquistados para siempre. Por lo tanto, en realidad se abren puertas, pero se trata de consolidar la identidad de la persona dentro de esa nueva capacidad de conciencia que tiene. No queda en el aire, digamos, aunque la percepción tiene que ser al vacío y hacia la nada, en realidad el sujeto no es nada. El sujeto es un sujeto con una identidad. Lo que trata de hacer la Kábala es tratar de equilibrar al sujeto en su búsqueda de la ampliación más grande de su recipiente, lo que nosotros llamamos la expansión del CLI, con la posibilidad de que se consolide y de que mantenga su identidad, pero que tenga una identidad mucho más flexible y mucho más abierta y mucho más dinámica. Hay como problemas tanto en la retaguardia, podríamos llamarlo de alguna manera, como en el frente. El frente te enloquece, porque tú no sabes de dónde vienen los tiros. Entonces, claro, abriste la puerta, estás del otro lado, del otro lado sientes que hay un otro lado, pero no entiendes qué es el otro lado. Y el que cerró la puerta se vuelve dogmático, dice yo no quiero crecer. Hay situaciones intermedias, hay casos curiosos, muy grises, que teóricamente te dicen quiero crecer, pero es gente dogmática. Con lo cual, en la mente, la persona dice quiero crecer, pero el precio para crecer no lo quiere pagar. Y con lo cual se mantiene el dogmatismo. Entonces habría también unas terceras, cuartas, quintas clases de personas que están en el medio. Pero en realidad, cuando hablamos de niveles de conciencia desde la Kábala, hablamos del que abrió la puerta y no puede volver, y del que todavía no se atrevió a abrir la puerta. Y aquí hay dos grupos bastante diferentes en la percepción de la Kábala. Qué interesante. Vamos a aprender muy mucho esta noche con nuestro doctor Mario Javier Sabán. Bueno, para empezar, decir que la Kábala es conocida también como el estudio del todo y constituye una forma de conocimiento profundo de lo divino y de la creación. Como hemos dicho en otras entrevistas, es también una vía de autoconocimiento mediante la cual, y según la mística judía, se adquiere conciencia del propio papel en la vida terrenal. En este sentido, en anteriores entrevistas hemos hablado también de los vínculos de la Kábala con la psicología, de su relación con el alma, del significado del árbol de la vida, y de qué se entiende como la realidad desde la Kábala. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de cómo acceder al más alto nivel de conciencia desde la Kábala. Pero para empezar, doctor, y según los postulados del misticismo judío, ¿qué es exactamente el yo? A ver, en realidad el yo se podría definir de varios modos. En principio, la mejor definición que yo quiero encontrar es que el yo es el árbol de la vida y el árbol de la vida con diez sub-yo, sub-personalidades. En realidad, el yo, desde el punto de vista de la Kábala, tiene diez personalidades dentro, cada una de las cuales está como tirando hacia algún lado, está teniendo deseos específicos cada una de estas dimensiones, y el yo es aquel yo oculto, por así llamarlo, que cogiendo estas diez dimensiones tiene que ponerlas en un punto de paz y en un punto intermedio. La paz espiritual, en términos de la Kábala, se adquiere cuando en el centro de la Tiferet, en el centro, podríamos llamarlo del yo, estamos estas diez poniéndolas en cierto equilibrio, en cierto punto medio, y le estamos dando a cada dimensión lo que esa dimensión se merece. Cuando estamos a una dimensión dándole de comer más que a otra y se desequilibra el sistema, el punto medio está fallando. El punto medio, para llamarlo de alguna manera, sería como el estado mayor, en el ejército, ese sería el yo oculto, el que tiene que tomar las decisiones. Si esas decisiones energéticas, porque son decisiones energéticas, ¿cuánto yo le voy a poner a la materia? ¿Cuánto yo le voy a poner a mis relaciones sociales en Yesod? ¿Cuánto yo le voy a poner a cada una de las dimensiones? Si a alguna le estoy aplicando una energía excedente, hacen que todas las demás empiecen a tener hambre, tengan deseos no satisfechos y que todo, en definitiva, se empiece a desequilibrar. Por lo tanto, para una definición correcta del yo, claro que nos lleva a ciertos otros postulados y más profundidad, ¿no? En el análisis, es que el árbol de la vida con sus 10 dimensiones sería el primer concepto de lo que es el yo, solamente que ahí, ¿qué aparece? Aparece la sorpresa de que hay 10 dimensiones dentro del yo y que el yo sería el que tiene que gestionar el equilibrio de estas 10 dimensiones. Entonces, claro, al final, ¿qué es el yo? El yo sería el punto de equilibrio de estas 10 subpersonalidades que tenemos dentro de la cábala, las llamamos sefirots, dimensiones, y el trabajo de Latiferet, el trabajo de ese yo oculto, es cómo gestionar estas 10. ¿Y el yo mental? ¿El yo mental? No, el yo mental ya cambia, el yo mental es producto de una interrelación entre la vina y la hojma, es decir, podríamos después a este yo... El yo mental estaría separado de ese yo que estamos hablando, o formaría parte del yo también. Cuando nosotros hablamos del yo, que es el árbol de la vida, estamos englobando el yo material, el yo emocional y el yo mental, lo que llamamos las tres triadas del árbol, ¿ok? Con lo cual, todos los yoes de clasificación ya están todos metidos ahí adentro. El yo emocional es la tríada intermedia, el yo mental es la tríada superior, con lo cual estaríamos como clasificando en cierta manera los niveles de yoes. Pero el yo oculto es aquel que, entre el yo mental, el yo emocional y el yo activo, pragmático, de la tríada inferior, es el que tiene que estar gestionando estas tríadas. Lo que pasa que, además, hay que gestionar no solamente las tríadas del árbol de la vida. Entonces, ese yo oculto estaría equilibrándolo todo. Lo que pasa es que aquí hay dos niveles de análisis. Hay un nivel de análisis donde el yo empieza a venir de abajo y tiene una conciencia material, que es mi yo cuerpo, el yo de Malhut. Luego tiene el yo social, el yo de Yesod. Después tengo ese yo oculto del yo de Tiferet. Pero todo este yo, si quiere pasar a un nivel superior, tiene que empezar a trabajar su vacío existencial para lograr lo que nosotros en Kabbalah llamamos la aniquilación del yo. Es un caso curioso de la Kabbalah porque primero uno tiene que saber quién es, luego tiene que equilibrar quién es y después tiene que desaparecer de lo que es. Es una tercera fase mucho más compleja porque esto tiene que ver con la mística. ¿Y a qué hacen referencia a los conocidos como los palacios, doctor? Los palacios son esas relaciones de yo que se producen en el campo de la vina, en el campo de la mente. Es decir, la mente tendría siete palacios, esos siete palacios serían subdimensiones dentro de la mente que estarían tratando de ajustar a las siete dimensiones inferiores. Ajustadas las siete dimensiones inferiores se entraría al santo palacio que sería al núcleo duro de la vina, al núcleo duro de la vina, al núcleo duro del yo mental, pero cuando se entra al santo palacio uno ya no es yo sino ya empieza a fusionarse con el todo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos, y esta es una diferencia muy grande entre la cabal y la psicología, por eso la cabala tiene un componente cosmogónico. ¿Cuál es el componente cosmogónico? Que la psicología tiene un punto de límite, mi punto de límite es el yo, justamente, y sobre todo el yo mental. Cuando en realidad para nosotros el alma pertenece al universo, pertenece al cosmos, y si no entramos a percibir la cuestión cósmica de qué vino mi alma a este cosmos, a esta existencia cósmica, la psicología ahí ya no tiene más respuestas porque el sentido de la psicología es entrópico. Trata de buscar en el individuo la autonomía del sujeto y las características del sujeto. Lo que está haciendo la cabala es dar un salto hasta que no podamos entender el funcionamiento del cosmos. El sentido de mi alma dentro de lo cosmogónico no puede tener un sentido entrópico o psicológico a nivel mental. ¿Y la cabala nos da la respuesta al sentido de nuestra existencia? La cabala nos da el método para que el yo encuentre su propia respuesta. La cabala no le da una respuesta al yo. La cabala lo que hace como respuesta es darte un método para que tú encuentres la respuesta. Porque si la cabala estaría dando la respuesta sería un sistema dogmático. La cabala no es un sistema dogmático donde yo te voy a dar la respuesta al sentido de tu existencia. Yo lo que te voy a dar es el método por el cual esto es como aprender a conducir. La cabala no te va a reemplazar en la conducción. Te va a dar el método para que tú puedas conducir siempre. Si yo cada vez que tú quieras conducir me llamas y me dices Mario quiero sacar el coche estamos perdidos porque el auto lo tienes que sacar tú lo tienes que conducir tú. Por lo tanto la cabala da la respuesta gracias a Dios la cabala no da ninguna respuesta. La cabala da las preguntas para ver cómo tú puedes conducir tu auto. Esta es la gran pregunta. Cómo tú puedes conducir tu auto. Las respuestas en realidad están en tu interior. No hay respuestas desde el exterior dado que puedes empezar a depender de mis respuestas. Perigro. Está claro. En terminología de la cabala hebrea los palacios hacen referencia a los diferentes tipos de percepción que se producen dentro del yo mental en relación con las siete dimensiones inferiores del árbol de la vida psicológico. Asimismo se define al yo interior mental con el nombre de Merkabá. Nuestra Merkabá se encuentra en lo más profundo del yo mental. En cambio los palacios son las siete percepciones exteriores que se producen dentro del yo mental. Por ese motivo se puede denominar a los palacios con el nombre de yo exterior mental. O sea doctor que los palacios correspondería al yo mental exterior y este está controlado por la consciencia o la Biná de la Biná. Pero ¿qué se entiende por consciencia en el misticismo judío? ¿Cuándo aparece esa consciencia? Bueno, una cosa es cuando aparece y otra cosa es qué se entiende por consciencia. El tema de la consciencia es complicado porque hay diversos niveles de consciencia. Es decir que yo no podría adscribir a Biná de la Biná a la subdimensión dentro de Biná solamente de consciencia sino de conciencia mental. La conciencia mental de lo mental sería para llamarla realmente. Entonces no se puede adscribir. Cuando ya hay un bebé que ha nacido a esta alma ya tiene conciencia. Lo que pasa es que tiene que desarrollarla. Pero conciencia hay con lo cual cuidado de hablar de conciencia creyendo que uno tiene que tener ciertos elementos. No. Hay una conciencia ya corporal. Es más hay una conciencia general cuando un bebé nace dentro de la Kabbalah y dice la tradición que al alma se le borra la memoria de sus vidas anteriores dado que si llegaría eventualmente a tomar toda esa memoria o la recordaría estaríamos ante un problema existencial. ¿Cómo va a existir una persona que tuvo cuatro madres cinco padres? Sería imposible poder vivir. Uno tiene que biológicamente aceptar lo que tiene. Con lo cual la cuestión ¿dónde está? Que para poder definir la conciencia la conciencia es muy escurridice y se nos escapa porque en cada nivel hay otro tipo de conciencia diferente. Es decir que cuando yo alcanzo la conciencia social en la Yesod mi conciencia mi ego tiene un nivel pero yo no me puedo quedar en el ego es decir no me puedo quedar como un adolescente tratando de ver cómo me miran los demás. Tengo que hacer un trabajo de introspección tengo que llegar a lo que se llama conciencia tiferética y esa conciencia tiferética es la conciencia del yo en mi interior. Luego paso la conciencia mental son donde están los científicos donde están todas las personas que están involucradas en los conocimientos metodológicos donde hay una organización donde hay una conceptualización donde la mente básicamente quiere buscar seguridad y esa es la conciencia de Binah la conciencia de Binah es muy importante nos ordena nos organiza usted tiene los papeles aquí yo tengo los papeles del otro lado estamos medianamente organizados luego está la conciencia Jojma que sería la conciencia de liberarme de todo aquello la conciencia Jojma es muy difícil ya de llegar es una de las conciencias como más difíciles porque en realidad uno se tiene que desidentificar de todo lo que se ha identificado entonces es como muy doloroso es como mi no existencia soy yo pero no me puedo apegar en definitiva la Binah confunde deseo con apego y la Jojma divide apego con deseo la Jojma dice yo entiendo que tengas deseos pero no te puedes apegar a nada en cambio la Binah la identidad está apegada a los deseos y por lo tanto todavía hay apego en el campo del nivel mental la mente se apega a su identidad en razón de la seguridad la seguridad crea apegos en el campo de la Jojma en el campo de la sabiduría hay deseos sin apegos esto en la India tiene gran confusión hay deseos y apegos es todo lo mismo hay que liberarse de los deseos porque son apegos en el campo de la Kábala no en el campo de la Kábala en el nivel de Jojma la naturaleza desea por lo tanto tú no puedes sacarle a la persona el deseo del yo el deseo sexual el deseo de tener un hijo todos esos deseos el deseo de trabajar entonces ¿qué hay en la Kábala? aceptación de los deseos y trabajo de los desapegos que esos deseos no se conviertan en apegos pero los deseos se mantienen por lo tanto Jojma es mucho más difícil de alcanzar porque me tengo que desapegar a todo manteniendo los deseos al mismo tiempo porque es muy fácil la espiritualidad donde yo abandono el deseo para abandonar el apego claro no voy a tener nunca el esfuerzo de saber cuando me identifico o no me identifico desapegándose uno de los deseos es más fácil alcanzarlos al contrario lo que diría la Kábala es que cuando tú intentas desapegarte cada esfuerzo de desapegarte del deseo aumenta el deseo con lo cual lo que estás haciendo con el deseo en vez de poder equilibrarlo es desequilibrarlo cada vez que desde la India se hacen esfuerzos para desapegarse desde el punto de vista de la Kábala lo que están haciendo es aumentando el deseo no sé si lo ves porque lo están desequilibrando porque están yendo contra el deseo por eso es más difícil alcanzarlo entonces es imposible desde ese punto de vista lo que hay que hacer al deseo es que el deseo siga deseando lo que no hay que hacer es apegarse al deseo en su identificación si hacemos un poco de repaso doctor a lo dicho en anteriores entrevistas hay que decir que desde el punto de vista del misticismo judío el árbol de la vida es su símbolo central y una de las representaciones más profundas del ser humano y su dinámica existencial puesto que dicho símbolo opera tanto en lo físico como en lo metafísico asimismo el árbol de la vida contiene 10 dimensiones como decía el doctor o sefirot y 22 canales que conectan a las 10 dimensiones o energías espirituales las 10 dimensiones energéticas se denominan esferas y aquellos caminos que unen a las 10 dimensiones se les denomina canales a la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de la sabiduría tal y como podemos leer en la obra de nuestro invitado las 10 dimensiones o sefirots no tienen un espacio físico determinado sino que son energías espirituales que poseen diferentes potencias y que se encuentran tanto fuera de nuestro cuerpo en el universo como dentro del mismo o lo que sería nuestra personalidad en este sentido doctor Saban ¿qué lugar ocuparía esa consciencia en el árbol de la vida? bueno todo el árbol de la vida cada dimensión es una es una conciencia es una conciencia diferente pero yo quiero puntualizar un tema de lo que estaba ahí comentando que usted dividía un poco lo físico y lo metafísico dado que lo metafísico existe para la cábal es físico también en realidad todo es físico y todo es metafísico al mismo tiempo hay que romper esa dualidad de físico y metafísico porque eso es Descartes eso es el racionalismo si usted dividió lo físico y lo metafísico estamos en la trampa así que cuidado no sé si está viendo la trampa lo metafísico existe y por lo tanto existe el unicornio es verdad no existe en la materia pero en el momento que existe en lo metafísico algo está simbolizando es una realidad y por lo tanto se vuelve una realidad con lo cual la realidad simbólica para la cábala es una realidad física se entiende lo que estamos diciendo entonces como las letras hebreas son símbolos esas letras hebreas están describiendo realidades físicas realidades no físicas en la materia físicas en la energía hay una realidad que se percibe se toca y hay otra realidad que nos envuelve que no la podemos tocar pero sí que existe es que la realidad real es la que no podemos tocar la que estamos pudiendo tocar es totalmente mentira es decir aquí tenemos un problema más grave la realidad que podemos tocar es mentira porque lo que hace es envolver la realidad que no podemos tocar con lo cual hay más secreto que revelado es decir si no vivimos el mundo entendiendo que hay más secreto que revelado estamos perdidos si creemos que lo revelado es real es decir si yo creo que lo revelado es real yo estoy ante un problema ¿por qué? ¿por qué motivo creemos que un billete de 500 euros es real? porque todos creemos en eso ahora yo lo quemo y no pasa nada es decir que cuando todos creemos en una mentira eso se vuelve real por lo tanto ¿qué es real? ¿una creencia de la mentira? ¿una creencia social de la mentira? entonces desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos lo real no es real lo real es dentro de las limitaciones de mi mente lo que creo que es real o sea que la verdad tratamos ante un problema la verdad la tiene cada uno en su interior la verdad no la tiene nadie porque si uno va al interior se encuentra que no hay nadie no hay cada uno ahí es decir que si usted va a su interior se encuentra con el vacío total no hay sujeto entonces usted no se puede no puede poseer el vacío dado que el vacío lo une al universo con lo cual en realidad ninguno tiene verdad o todos tenemos verdad la paradoja sería cada uno tiene su verdad sí pero es una verdad que cuando uno la subjetiviza la pasa por el sujeto y ya es mentira porque ya se volvió en el orden del tiempo y el espacio ya no es una verdad cósmica la verdad cósmica está en el infinito cuando se vuelve infinita ya no es verdad yo no estoy diciendo nunca ninguna verdad si no me acerco al cosmos si yo no me si yo me acerco al cosmos ¿sabes por qué la gente se da cuenta cuando alguien miente o dice verdad? ¿te acuerdas la cercanía o no con lo cósmico? si yo me alejo de lo cósmico y empiezo a tener mi verdad ya la gente sabe que es mentira porque yo me estoy apoderando de la verdad para mi sujeto para mi subjetividad no sé si siguen en el análisis no sé si la gente ya ha quedado loca ahora a la una de la mañana a la una de la mañana la gente ya está enloqueciendo en la cama no quiero ser como el exorcista gente revolcándose en la cama ahora me imagino gente cada uno usted lo hace muy serio pero la gente que nos está escuchando debe estar como loca deben estar disfrutando como nosotros bueno esperemos cada uno tiene está claro su subjetividad quizás para disfrutar hay que apagar por ahí no por favor bueno las diez dimensiones son el keter la corona el jojma que sería jojma la sabiduría la sabiduría biná el entendimiento jesed o gadlut que sería la misericordia o grandeza muy bien pocos dicen gadlut usted dónde lo encontró gadlut que estamos aquí usted está profundizando nos hemos conectado bien porque gadlut es la grandeza de gadol viene del hebreo de ahí que la misericordia sea algo grandioso algo grande muy bien que ha acogido gadlut la geburá la fuerza oh esa es difícil a veces para algunas el tiferet la belleza o armonía eso es lo mejor ahí queremos llegar netzaj que es la victoria la victoria sí es lo que nosotros llamamos el el disfrutar los placeres sin llegar al displacer es muy bonito porque un placer todo el tiempo y en un momento que ya no es más placer el jod la gloria oh sí poder comunicar con los límites del lenguaje yesod fundamento así es el ego donde se asienta la personalidad y el malhud que sería el reino la materia donde donde actuamos donde nos ven los otros actuar y donde actuamos doctor corrígeme si estoy equivocado pero las sefirot son las 10 emanaciones de Dios a través de las cuales se creó el mundo así es el universo de acuerdo a la tradición cabalística Yahvé contrajo su luz infinita y creó cada una de estas 10 sefirot a mí la verdad que ya decir Yahvé no me gusta y le voy a decir por qué motivo porque Yahvé se llama Yahvé cuando el mundo está terminado pero cuando el mundo recién empieza es el es el infinito cuando hablamos de Yahvé que hablamos del tetragramatón el tetragrama las cuatro letras fundamentales lo que se llama en hebreo el Shema Meforash el nombre inefable yud pertenece a un universo hei a otro maf a otro y hei al universo de la materia quiere decir que si nosotros decimos que yud hei bab hei lo que usted denominó como Yahvé ha creado el universo estamos totalmente equivocados porque en realidad todavía no hay yud hei bab hei para que se llegue al hei final de Yahvé tiene que llegar el universo de Asia tiene que llegar la materia por lo tanto en realidad es el infinito el que se contrae no es el yud hei bab hei porque yud hei bab hei es cuando se terminaron de desplegar todos los universos podríamos llegar a decir que es el yud hei bab hei potencial pero no diríamos nada tampoco ahí porque ahí hay potencialidad infinita a todo está usted estoy yo está yud hei bab hei y está el micrófono ahí cuando hablamos del potencial hablamos del potencial global entonces yo diría que no se hable de yud hei bab hei cuando hablamos nosotros de infinito no podemos hablar de dios dado que el problema es que aunque estemos hablando de dios lo estamos conceptualizando y al hacerlo concepto sin cararlo lo estamos limitando y al limitarlo ya no entendemos nada de lo que es el infinito que tampoco entendemos nada pero lo bueno es tratar de crear una teología negativa en el sentido de decir esto es el infinito no le pongamos nombre porque el nombre yud hei bab hei es en la revelación del texto de la Torah cuando ya hay materia cuando ya existe el mundo de la materia cuando ya hay energía materia cuando se forma el universo mientras tanto no podemos hablar de yud hei bab hei estaríamos hablando de un infinito que se contrae por las dudas todas estas cosas que son como conceptualizaciones que parece que no tienen que no tienen importancia tienen mucha importancia a la hora de entender el funcionamiento del universo pero si no la gente se confunde yo podría dejar pasar y decir mire bueno dijo yud hei bab hei no pasa nada pero si lo dejo pasar es que la gente va a decir como yud hei bab hei existía en el infinito o que pasa en el infinito es que en el infinito existía todo en el potencial yud hei bab hei es el despliegue de todos los universos hasta la materia entonces nosotros desde lo finito podemos hablar de yabeo yud hei bab hei pero no cuando estamos hablando de la autocontracción del infinito porque ahí todavía no existe nada que pueda ser nombrado entiendo entiende el problema que hay ahí es complicado hablar del infinito porque no podemos nombrar nada según los postulados de la cabra doctor existe un inconsciente colectivo sí claro que sí pero el inconsciente colectivo también sería tendríamos que entenderlo como físico en el sentido de que nosotros entenderíamos más el inconsciente colectivo en términos de lo que llamamos en cábala la energía de atzilut la energía que es atemporal que no pertenece al tiempo y al espacio es decir nosotros tendríamos dentro de la cábala niveles de tiempo y espacio pero tendríamos en un nivel muy profundo en ese vacío del que hablábamos antes del sujeto en ese vacío una energía cósmica que ahí es eterna y va entrando información eterna ¿qué quiere decir información eterna? información eterna implica que siempre estuvo siempre está y siempre estará porque no entran los parámetros de tiempo y del espacio cuando alguien se acerca a alguna verdad de la que estábamos hablando antes ese concepto de verdad en el infinito es cuando se acercó a las verdades eternas cuando uno está en las verdades temporales o espacio-temporales esas nunca son verdad porque cambiado el tiempo y el espacio deja de ser verdad porque son tangenciales es decir todo lo que pertenezca al tiempo y al espacio es tangencial entonces claro los cabalistas intentan penetrar en el pensamiento eterno que eso estaría simbolizado en términos de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo pero que los cabalistas lo llaman el universo de Atsilut que sería toda esa información que está en un banco de datos dentro del infinito que la podemos ir captando a través de símbolos pero que se captará a la eternidad es decir que aunque desaparezcamos nosotros como civilización seguirán captándose esas verdades porque pertenecen al orden de la eternidad y los seres humanos estaríamos conectados de alguna manera con ese inconsciente colectivo absolutamente lo que pasa es que no somos conscientes porque para ser conscientes hay que romper los límites de la finitud es decir fíjese lo que sucede con nosotros los seres humanos tenemos un problema estamos viendo la película cuando terminó imagínese que yo le invito al cine y le digo mire Jordi vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar cuando termina la película y vamos a ver todo al revés hasta la película como se inicia así vemos la realidad en realidad visto desde la historia del cosmos la película empezó en un punto y termina en otro pero nosotros aparecimos en el medio de la película entonces estamos viendo la mitad de la película ni el final de la película entonces claro ¿cuáles son nuestras limitaciones? queremos entender una película en la cual estamos en la mitad y la estamos viendo desde la mitad para adelante y desde la mitad para atrás ir hacia atrás nos es muy difícil para entender lo que pasó de alguna forma para atrás aún estamos estudiándolo por eso entonces la gran pregunta es que hay un nivel donde la cosa se complica porque el para atrás desaparece porque desaparece el tiempo entonces estamos más complicados dado que ya hay un momento que no hay más para atrás hay un momento donde todo está flotando en la energía del infinito a la información infinita ahí nuestra mente deja de operar conceptualmente porque yo como cojo la idea de que no hay tiempo ni hay espacio pobres la verdad nuestros oyentes deben estar ¿no? deben estar ahí revolcándose pobre gente todos ahí estamos aprendiendo muchísimo doctor ¿en qué sentido la conciencia opera sobre la dualidad? volviendo al tema de la conciencia es que la conciencia es la que provoca la dualidad dado de que cuando no hay conciencia queda solamente la existencia y la existencia existe la conciencia va regulando va empezando a controlar la existencia es decir una existencia con una mínima conciencia solamente existe y entonces está en su proceso de existir y no refrena la existencia la conciencia refrena la existencia yo con la conciencia puedo decirle a mi cuerpo tengo hambre pero voy a comer dentro de dos horas si no habría conciencia mi existencia lo que haría es no seguir hablando con usted y ponerme a comer porque la existencia actuaría sola de manera biológica quiere decir que la conciencia ya provoca la dualidad porque ya conciencia y existencia se manifiestan como dos dado de que yo ya soy dos soy conciencia y existencia al mismo tiempo la cábala me dice pero tú eres uno pero sí soy uno pero ahora estoy atrapado en la conciencia ahora la cábala dice todo es conciencia es decir que en realidad no volvemos al uno de la existencia como darwin o volvemos al zoológico sino que vamos al revés vamos a que toda existencia es conciencia no a que toda conciencia es existencia al final la dualidad no existe tampoco no sé si está viendo el problema que hay ahí sí sí el problema está y qué vínculo existe entre la psique y la conciencia entonces cuando hablamos de psique y conciencia que es que la psique estaría representando un nivel de conciencia que es la conciencia biná lo que nosotros llamamos la neshama en el orden de la cábala pero que para nosotros hay más conciencia más allá de la psique que son los niveles del alma que están arriba de la neshama que son hayá y ejidá conciencia de voluntad y conciencia de totalidad es decir nosotros tenemos muchos más niveles de conciencia que lo que nos dice la psique es decir nosotros no podemos en la cábala hacer una equivalencia de psique con conciencia en todos los niveles de la conciencia podemos hacer una equivalencia en un nivel de la conciencia es decir primer conciencia conciencia adherida al nivel de malhut es la conciencia del nefesh la conciencia corporal segundo nivel de conciencia conciencia psicológica la conciencia de tipo ruaj conciencia de la identidad de alma en una regresión conciencia de tipo neshama hasta ahí hay un guión muy definido sea en el campo de la materia sea en el campo de la psique sea en el campo de la no materia en la energía pero la conciencia del término hayá que es cuando mi yo ya tiene que empezar a ser aniquilado para unirme al cosmos es un tipo de conciencia muy complicado porque se me va de la psique y es de alguna manera la interrelación entre el cosmos y la psique lo que mi psique recibe no de la entropía de la psique de lo que yo pienso sino de lo que yo recibo entonces una cosa es recibir de fuera de la psique en lo que se llama los físicos David Bohm lo llama el orden implicado es decir aquí habría un orden implicado hay información flotando ¿estamos de acuerdo? si yo estoy operando en los tres niveles de conciencia inferiores es decir tengo conciencia del yo yo me siento un sistema entrópico yo pienso yo siento yo soy es un sistema entrópico pero cuando yo digo yo no existo como yo si no existo en función del cosmos y me abro empiezo a recibir información de afuera y eso sería conciencia hayá donde la mente se abre a un pensamiento que no pertenece al yo que no le pertenece al sujeto que es de fuera que es de fuera en realidad ningún pensamiento le pertenece al sujeto pero el sujeto cree por razones de seguridad que en el nivel hasta de la neshama sigue teniendo pensamiento subjetivo y es cierto doctor que para el misticismo judío la división entre consciente e inconsciente se produce por la negación de las energías cosmogónicas que nuestra psique capta más allá de nuestra comprensión actual en el orden espaciotemporal claro porque nosotros tendríamos dos tipos de inconsciente el de la psicología freudiana que es lo que en términos de cábala fíjese que interesante ese inconsciente no es inconsciente es consciente dado de que para yo llevarlo al inconsciente porque no me gusta en algún momento tuvo que entrar es decir cuando Freud define el inconsciente y dice son todas las partes que yo me niego me niego porque ya están si no no me las puedo negar quiere decir que en realidad ya están reveladas pero yo las oculto me las oculto me las reprimo me aparecen en sueños ese sería el inconsciente freudiano pero el inconsciente freudiano en términos de cábala es consciente negado eso es el inconsciente freudiano cuando estamos hablando del inconsciente cósmico en términos de cábala no es que me niego en términos del inconsciente freudiano es que no lo sé es que directamente no lo sé entonces yo me pone usted con esta mesa yo no sé hacer esta mesa porque yo nunca trabajé en la mueblería no sé cómo se hace esta mesa por lo tanto esta mesa para mí construir esta mesa es SOT es secreto entonces imagínese que yo voy a un terapeuta y me dice mire usted sabe por qué no construye la mesa porque usted no tiene confianza en sí mismo pero yo tengo mucha confianza en sí mismo pero no tengo idea cómo se construye esta mesa esto pertenece al nivel de SOT entonces una cosa es lo revelado y reprimido y otra cosa es lo que directamente yo creo que no existe ahora imagínese la siguiente situación fuera de todo lo que nosotros creemos que existe que es poder construir la mesa existen construcciones de mesa que ninguno de nosotros lo sabe por lo tanto ahí tenemos un SOT general a toda la humanidad ¿qué sucedería si ampliamos el CRI de recepción y empezamos a recibir esa energía eterna en el orden de captar una información que sí existe yo creo que no bueno se lo dejo como pregunta para usted y a todos los oyentes que se siguen ahí que se siguen cogiendo en la cabeza en la cama ahora apuntando tomando nota de toda esta clase magistral que nos está dando María Javier Sabal magistral no hay nada magistral no hay nada usted está confuso usted idolatra es como Pedro Riva también idolatran por aquí todos idolatran en esta radio es inevitable un doctor como usted aquí en el programa es muy difícil ser señor no doctor bueno con todo lo dicho doctor hasta ahora he caído en el doctor otra vez me hace caer velo 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 ¿cómo se accede al más alto nivel de consciencia entonces qué quiere decir cuando apunta que cuando la consciencia subjetiva de la biná de la biná ya se encuentra operativa no puede sino continuar aumentando sus niveles de consciencia ¿cómo se accede a ese más alto nivel de consciencia? porque en general tenemos un problema de no entender la naturaleza de la conciencia la naturaleza de la conciencia es ser más conciencia no puede ir para atrás cada vez que involucionas para aprender con lo cual vuelve otra vez para adelante es inevitable el progreso espiritual lo que pasa que mucha gente queda en el camino del vacío existencial porque no puede cruzar pero en realidad del vacío también se aprende en definitiva la conciencia por su propia naturaleza sigue creciendo y quiere seguir creciendo porque la conciencia en definitiva se dirige al infinito se dirige a la insof en tanto la conciencia se dirige a la insof usted no puede parar de buscar por eso los buscadores tienen la conciencia de lo poco que son somos me uno absolutamente ¿por qué? porque cada vez somos menos mientras más vamos hacia el infinito cada vez que nosotros nos acercamos hacia percibir algo del infinito nos damos cuenta de que somos nada por lo tanto lo que sucede es que la propia búsqueda nos da una característica muy bonita que es la humildad pero no la humildad que me disfraza el ego no la humildad soy muy humilde sino la humildad de ver de percibir el insof es decir no me queda alternativa física de no ser humilde en ese nivel porque no sé nada porque no sé nada ni soy nada ni que es esto ¿no? pero más allá que creo que cuando uno toma este concepto de nada cuando se llega básicamente a este concepto de nada se llega al concepto de todo porque la búsqueda se vuelve infinita y excita el deseo máximo dado que los deseos inferiores son todos deseos limitados deseo hablar en la radio se termina hablar en la radio deseo beber un agua se termina beber el agua deseo todos mis deseos en realidad son limitados ¿qué deseo es el único no limitado? el deseo de búsqueda espiritual ese es el que no está limitado y por ese motivo es el que excita permanentemente a la persona a grados que no puede ninguna excitación física tenerla es decir le pueden poner una tarta de chocolate pero en la segunda usted no puede más de comer cualquier cosa en la realidad física que usted pueda operar y a un momento que como es finita y fragmentaria el deseo se terminó el deseo infinito es una búsqueda continua y la conciencia no puede parar de desear ese deseo infinito o sea que la naturaleza de la conciencia de alguna manera es su crecimiento permanente es que la naturaleza de conciencia es ser vacío la naturaleza de conciencia es ser vacío porque yo quiero llenarme más y para llenarme más no me tengo que preocupar en la luz que me llega sino en el vacío que tenga digamos la gente se preocupa de no tener luz va la luz pero no tiene no tiene forma de integrarla porque no tiene no tiene dónde entonces hay mucha gente desesperada con un vasito por Barcelona por todos lados hey quiero agua quiero agua pero no te das cuenta que el vaso ya está lleno que necesitas un recipiente más grande no quiero agua le pones agua se desborda porque el problema es que la persona no no se entrenó en que este vaso se pueda ampliar que se pueda expandir el problema aquí no es el agua el problema aquí es el vaso el problema no es la luz en el infinito hay mucha luz el problema somos nosotros que en vez de ir hacia la luz tenemos que ampliar nuestro vacío y cuando ampliamos nuestro vacío la luz viene sola porque la luz siempre está espero que la gente pueda seguir todos estos temas o sea que la conciencia desea elevarse más allá de la existencia es que la existencia solamente existe por la conciencia no es que es más allá es que la existencia solo sirve por la conciencia la conciencia en sí misma entonces es la trascendencia podríamos decir también es que la trascendencia total porque toda la materia existe para su trascendencia no hay nada en la materia que no exista para trascenderse a sí misma ¿qué es la conocida como conciencia alef dentro de la cábala? la conciencia de unidad total para romper la dualidad existencia conciencia unificar la realidad de la bet para alcanzar la alef es uno de los secretos mejor guardados del judaísmo y porque ¿qué es la bet? la bet es la división si yo estoy dividido con usted ya es satán ya es satánico estamos divididos nosotros podemos estar divididos o podemos estar unidos y estamos divididos ya apareció satán porque satán actúa satán nunca nunca pelea si primero no divide si no divide no puede entonces primero lo que tiene que hacer satán es dividir luego que ya dividió triunfó eso lo conocemos peleas de hermanos peleas de sucesiones lo primero que hace satán es dividir el vecino que le dice a un vecino mira este te mira mal y el otro te mira mal el tipo dividió ahora satán está actuando entonces claro el mundo de la bet se vuelve muy satánico cuando es dual porque yo no unifico en la raíz es decir el mundo de la bet tiene un problema porque yo creo que esta mesa y el árbol son cosas diferentes hasta que yo no veo el átomo de la mesa y me doy cuenta que el átomo de la mesa y del árbol es lo mismo digo esto es mesa y esto es árbol con lo cual el mundo de la bet imagínese una sociedad de consumo como la nuestra está super fragmentado el mundo de la bet ahora ya tenemos una bet a la potencia porque tenemos cuánta cantidad de sillas cuánta cantidad de mesas estamos super fragmentados tan super fragmentados que las enfermedades sociales son de super fragmentación el cáncer es una super fragmentación celular es decir estamos super fragmentados nos estamos dividiendo tanto que dentro nuestro nos estamos dividiendo y causamos el cáncer comprimiendo un poco lo que hemos venido diciendo esta noche hablando de esa realidad ¿no? indica que la realidad revelada es lo que no está velada la mayor parte de la realidad está oculta por una serie de infinitos velos ¿verdad? entonces si logramos destruir los velos que ocultan esas realidades podremos revelar las partes de realidad ocultas ¿no? Mario Javier Saban nos apunta en su obra que en la vida triunfa quien transforma en luz su propia oscuridad y va muy bien con el nombre del programa esta sentencia ¿verdad? y cierta que es ¿no? según el misticismo judío doctor existe el libre albedrío y si es así ¿cómo afecta ese libre albedrío el acceso de las personas al más alto nivel de consciencia? explicar esto es un problema porque en un nivel existe el libre albedrío y en otro nivel no existe básicamente desde el infinito no existe pero nosotros tenemos que vivir como la ilusión de que existe ¿por qué tenemos que vivir con la ilusión de que existe? porque si nosotros no creemos en el libre albedrío no creemos en la responsabilidad entonces para que la gente se vuelva responsable tenemos que creer en el libre albedrío pero en realidad visto desde el infinito lo que tiene que pasar tiene que pasar y hay predestinación pero uno tiene que actuar como que existe el libre albedrío es bastante complejo explicarlo por un programa lleva varias clases el tema haremos varios bloques ¿no? tendríamos que hacer varios bloques ya me está comprometiendo como Pedro Riva la estrategia aquí tal y como podemos leer en la obra de nuestro invitado la magnífica obra la cábala la psicología del misticismo judío del leitorial Kairos la conciencia no comprende su propio origen y la búsqueda de la conciencia dentro de la existencia implica el aumento constante de los niveles de conciencia por su propia autocomprensión ¿no? ¿cuál es el sentido de la existencia entonces según el misticismo judío es adquirir mayores niveles de conciencia esa búsqueda permanente? mire el tema es el siguiente hay un nivel pero es muy difícil porque la palabra da lugar a mucha confusión ¿no? cuando nosotros hablamos de placer la gente cree que es ir a beber alcohol y ahí yo que sé los placeres hedónicos ¿no? que eso lo tenemos también en Netzach tampoco lo desperdiciamos en la cábala pero digamos a lo que voy es que cuando hablamos de Tanug del placer continuo no existe mayor placer en nuestra existencia es que cuando estamos haciendo cualquier cosa estamos pensando estamos sintiendo cuando eso tenga sentido lo peor que puede pasar es que lo que estemos haciendo no tiene sentido porque cuando algo no tiene sentido decimos que el alma está exiliada ¿qué es el exilio del alma? cuando estamos haciendo algo sin sentido es decir cuando una persona pasa cinco horas cuatro horas dice ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy en esta reunión? ¿por qué estoy haciendo esto? no sé por qué lo estoy haciendo yo no estoy aquí es como una especie de presente ausente está presente en la materia pero está ausente porque usted no está comprometido con ese estar ahí ya no se siente de ahí de esa organización de ese orden de ese trabajo usted está ido está dormido lo que nosotros llamamos dormido ¿qué quiere decir alguien dormido? alguien dormido es que existe pero que no le pone sentido a esa existencia está dormido cuando alguien está despierto esa existencia adquiere sentido porque hay un despertar porque cada cuestión que está haciendo está teniendo un sentido el sentido total y más profundo es por el cual vino la conciencia aquí es la expansión permanente de la conciencia que es la búsqueda por lo tanto la propia búsqueda ya da sentido a todo en sí misma ¿ok? ahora hay sentidos podríamos denominarlos mucho más bajos y mucho más realistas y mucho más materiales es decir si tengo que ir a trabajar para darle de comer a mi familia esto también tiene un sentido trascendente con lo cual la trascendencia no se busca en una espiritualidad de fuga en niveles muy altos de la realidad sino que en la realidad material las pequeños detalles las pequeñas cosas las pequeñas actitudes eso muy muy pequeño posee muchísimo sentido si uno le otorgó ese sentido eso me hace acordar mucho unas palabras de Gurdjieff el gran místico ruso en el cuarto camino en el cuarto camino que decía vidas mecánicas y muertes mecánicas yo creo que él tenía muy claro esto hay una gran tradición de la espiritualidad ortodoxa rusa en ese sentido en muchos años que viene desde el siglo XIII del siglo XIV donde ellos quedaba claro de que la experiencia sin sentido es que no daba ningún aprendizaje ¿qué me está enseñando esto que está haciendo? desde el punto de vista de la Cábala fíjese que todo lo que existe existe por un sentido en definitiva podríamos decir que no existe por sí mismo sino existe por un tema trascendente que trasciende la propia existencia por lo tanto no hablemos de Dios para hablar de trascendencia hablemos de que todo se puede trascender es decir si un ateo puede estar trascendiendo su vida porque le está poniendo sentido a todo así que no es una cuestión de creencias teológicas cuando estamos hablando de trascendencia trascendencia quiere decir que yo estoy operativo y le estoy dando sentido fíjese la siguiente situación ¿no? la biná la mente opera con objetivos el objetivo cuando se cumplió se terminó ¿cuál es el sentido de que estudié 5 años en la licenciatura? tener el título de licenciado bueno esa es un sentido de corto plazo a nivel mental como opera la biná pero ¿cómo opera la hojma? la hojma opera estos 5 años que voy a tener de la licenciatura los voy a querer sentir intensamente para un aprendizaje para toda mi vida entonces hay gente en una licenciatura que lo que quiere es el título de licenciado hay gente en una licenciatura que está disfrutando como loca ese proceso de búsqueda de conocimiento y que cuando le da el título de licenciado quiere seguir estudiando porque no es el título porque quiere seguir disfrutando entonces como usted puede ver cuando los sentidos están atados a deseos finitos son sentidos que se terminan porque al otro día el que solamente lo hizo por la licenciatura el tipo está deprimido porque ya no tiene otro objetivo por lo tanto el problema de la mente es que se va poniendo objetivo tras objetivo porque si no se angustia inmediatamente se cumplió un objetivo pero el que está disfrutando en la búsqueda nunca tiene la angustia en ningún momento a no ser que palabras mayores nos acerquemos demasiado a Lens Off y entonces creamos el vacío existencial que ese sería como la más fuerte que tenemos pero tenemos como un proceso no lo tenemos como una especie de permanente fracaso tras la victoria es decir en realidad sucede una cosa loca es una guerra pírrica lo que hace la gente en el sistema social cree conseguir una victoria y esa victoria al otro día se convierte en la peor derrota porque esa persona se había identificado totalmente con el objetivo a cumplir entonces de repente ves campeones de golf le dan la copa 82 el tipo es que ya tiene 82 copas a ver o disfrutas del golf o vas por la copa ya hay un momento cuando necesitas más copas me recuerdo un periodista de Miami muy conocido tuve la oportunidad de reunirme con él hace 4 o 5 años donde pude yo detectar en una conversación con él lo que es el placer y lo que es el objetivo estamos hablando de un periodista muy importante el Miami Herald muy reconocido y dijo el día que me retire como periodista en Miami Herald yo voy a ser periodista del periódico del barrio va a seguir disfrutando porque yo no puedo dejar de disfrutar cuando me dijo esto dije este tipo entiende lo que es la trascendencia porque no es a donde llegó es lo que él está disfrutando la búsqueda hace que él no pueda parar y ese adquirir mayores niveles de conciencia esa búsqueda permanente también es una manera de acercarnos a Dios en términos del infinito por supuesto claro que sí pero en realidad cada vez que profundizamos sobre nosotros mismos ya nos estamos acercando a Dios somos dioses por nosotros mismos tenemos parte de divinidad claro que sí pero tan oculta que parece a veces que no nuestro invitado apunta que el cabalista es cabalista cuando es consciente de la magnitud del infinito así es esto es así por otro lado apunta que el problema que presenta la cabla es el conocimiento que necesitamos para conocer cuál es nuestra función en esta existencia y es esta una de las tareas fundamentales de la mística judía conocer esa razón o esa esa función que venimos a desempeñar así es cada uno tiene que encontrar decía Isaac Luria una cosa muy importante que la gente lo toma literal pero no hay que cogerlo así y Isaac Luria decía cada uno tiene que buscar su letra en el texto de la Torah cuál es la letra que le corresponde es decir cuál es el sentido que tiene en esta existencia y la persona lo tiene que intentar encontrar cuando lo encuentra empieza el placer permanente se encuentra en el placer permanente placer que vence a la muerte física nuestro doctor ha encontrado ese sentido esa función que ha venido a desempeñar el doctor no sé el señor el señor Mario Saban la ha encontrado el señor cree que sí el doctor seguro que no fantástico quizás es doctor por eso porque no la encontró porque habrá gente que habrá gente que sigue buscando y yo sigo buscando porque la búsqueda no termina si la búsqueda terminaría estamos fritos en la última obra de nuestro invitado la cábala la psicología del misticismo judío magnífica obra representa un completísimo estudio de la dimensión transpersonal de la espiritualidad judía contrastando teorías psicológicas modernas con las más antiguas tradiciones del misticismo judío en especial el símbolo del árbol de la vida y sus diferentes dimensiones el doctor Saban Mario Saban nos va desvelando una fascinante imagen del yo según la ha entendido la antigua sabiduría de la cábala y naturalmente se trata de un yo que abarca y trasciende la psique por lo que en esta obra lo que emerge es un detallado cuadro expuesto con un rigor científico y claridad encomiables de cómo la psique humana puede crecer a través de estados más elevados de consciencia no podemos parar doctor de aprender de buscar nuestra existencia de seguir investigando de seguir explorando es un no parar yo he traído una frase pero no de un místico judío sino de un místico cristiano yo soy un poco así del Barça de Real Madrid hay que quedar bien con todo del Athletic de Bilbao por las dudas porque a ver quien nos escucha de Maestro Eckhart un gran místico cristiano de la edad media muy potente lo recomiendo que dice Dios entra en vosotros solo cuando estáis vacíos y con esto me despido que bonito el camino de la cábala es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que implica un alto crecimiento personal es lo que hemos venido a decir esta noche con nuestro invitado con Mario Javier Saban doctor en filosofía doctor en antropología doctor en psicología licenciado en derecho presidente de la fundación Tarbut Sefarad profesor de cábala escritor y autor de la cábala la psicología del misticismo judío de la editorial Kairos doctor vamos a digerir toda esa información que hemos adquirido esta noche muy interesante seguro que hemos aprendido todos mucho hemos aprendido y le prego que después del verano volvamos a asistir a una de sus entrevistas por favor le esperamos aquí estaré felices vacaciones si no nos vemos gracias igualmente un abrazo un abrazo